Messi vuelve a ser berrinche en la MLS tras no ganar el Inter Miami. Lionel Messi volvió a aparecer al violar las reglas de la Major League Soccer, MLS, luego del partido Inter Mami vs Nashville al no emitir un comunicado a los medios. Luego de que Inter Miami empatara con Nashville SC, además de no poder ganar por primera vez desde la llegada de Messi, la figura de la superestrella volvió a no hablar con los periodistas. La semana pasada Messi no dijo una palabra después de ayudar al Inter Miami a ganar contra los New York Red Bulls. Daily Mail fue uno de los medios que confirmó si Messi haría algún comentario tras el partido, pero el club no dio respuesta. Un reportaje del partido del Miami Herald tampoco incluye las palabras de Messi después del partido. Refiriéndose a la explicación del vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de la MLS, Dan Court Manche, antes del partido del Inter Miami contra los New York Red Bulls, Messi tuvo que responder a las solicitudes de entrevistas con los medios, como otros jugadores. En la práctica, algunos clubes evitan las políticas regulatorias de acceso a los medios al invitar a jugadores seleccionados para entrevistas o conferencias de prensa. Aún no está claro si Messi o el Inter Miami serán sancionados por la infracción. Durante su estancia en Estados Unidos, Messi solo apareció una vez en una rueda de prensa posterior al partido. Actualmente, el Inter Miami sigue al final de la clasificación del este de la MLS con 22 puntos en 24 partidos. Al equipo de Vice City todavía le quedan 9 partidos y tiene la oportunidad de pasar a la fase final de la serie si gana consistentemente en su próximo partido.